La candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, recorrió el centro de Tuluá en compañía del candidato a la alcaldía por el partido de la U, John Jairo Gómez Aguirre. Sin embargo, no pudo ingresar a la Plaza Cívica de Boyacá, pues desde la alcaldía se confirmó que esta fue cerrada por trabajo de limpieza y embellecimiento. Estoy feliz, feliz acá con nuestro próximo alcalde, con John Jairo Gómez, trabajando muy duro porque tenemos un programa en común, sabemos que tenemos muchos compromisos con Tuluá y los vamos a sacar adelante de la mano. Él sabe que va a contar con una gobernadora amiga, si Dios y obviamente los vallecaucanos nos dan su respaldo y a John Jairo los tulueños. Vamos a trabajar mucho por este municipio. ¿Es una demostración de que Tuluá la tiene clara con Clara Luz? No, yo la tengo clara con Tuluá y la tengo clara con el Valle del Cauca. ¿Ratifica hoy sus compromisos hechos con los tulueños? ¿Cómo? ¿Ratifica hoy los compromisos hechos con los tulueños? No, total, total, ese malecón vamos a terminarlo, a hacer la segunda fase, vamos a hacer las obras de escenarios de infraestructura deportiva que nos están pidiendo los tulueños. A cada sitio que vamos, sobre todo los corregimientos nos piden mucho los biosaludables y obviamente los programas de emprendimiento, los mejoramientos de vivienda que vamos a hacer en conjunto con el alcalde. Vamos a trabajar de la mano, él ya lo sabe, hicimos un compromiso programático y yo solo espero poderle colaborar para que él haga una excelente alcaldía y a la vez hagamos una excelente gobernación. Los próximos cuatro años son los de seguir avanzando porque durante estos cuatro años Dilian Francisca lo ha hecho excelente, ha traído mucha inversión a Tuluá y John Jairo y yo no podemos ser inferiores a lo que viene haciendo Dilian Francisca Toro durante los últimos cuatro años. La candidata transitó libremente por las calles de la ciudad en compañía de seguidores de campaña y entregó sus propuestas a la ciudadanía, sin embargo cuando llegó a la plaza cívica Boyacá la policía no le permitió el ingreso argumentando los trabajos de limpieza y embellecimiento ordenados por la administración municipal. La candidata siguió hasta el parque Céspedes en medio del descontento de sus seguidores por la medida tomada.